qué tal amigos aquí saludando los desde finca frutica los naranjos como siempre hablando del campo y la producción agrícola estoy aquí en la escuela de campo en este proyectito de maracuyá que tengo y les quiero mostrar un poquito la panorámica de lo que es este cultivo son 500 plantas 510 se están polinizando aproximadamente tres mil tres mil quinientas flores diarias y pues bueno una fluorescencia muy bonita está en una lomita en un terreno quebrado y pues bueno les voy a mostrar un poquito el panorama de cómo es aquí el cultivo está asociado con está asociado con unos árboles de guanábana y unas plantas de unas matas de plátano que también tengo ahí entonces mientras la guanábana crece yo saco mis maticas de maracuyá está con mi cultivo de maracuyá y pues ahí va muy bonito realmente tres meses y medio tiene hoy que hay unas frutas muy bonitas vea estoy polinizando mira ahí está un polen muy bueno muy muy bueno pero quiero mostrarles por aquí algo y es que me dejó algo mejor triste hoy nosotros los agricultores pues ese sufrimiento que tenemos para sacar adelante nuestras plantas nuestros cultivos y a veces nos encontramos con cosas que no nos gustan hoy está calentando de una manera impresionante estoy sudando yo sudo muchísimo pero bueno ese es el día a día ese es mi trabajo también pues soy concejal de mi municipio san juan de arama y estamos en secciones extraordinarias salí de sección hoy y lo que hago es arrancar para la finca trabajar de una de una como salgo del recinto arranco es a trabajar aquí a este proyecto de maracuyá que tengo aquí en la finca entonces ese es parte de mi día a día de mis labores como tal y pues quiero siempre aprovechar cada espacio cada momento para dejarles una enseñanza los amigos que pronto están cultivando maracuyá que tienen poca experiencia para los que van a empezar a cultivar pero no tienen de pronto experiencia no saben cómo hacerlo pues ya saben que en el canal hay mucha información para que ustedes puedan aprender algo cositas cositas muy sencillas detalles en práctica que se hacen para que ustedes puedan aprender entonces esa es la idea del canal como me encuentran por google buscan ahí guillermo gutiérrez del campo para el mundo y ahí aparezco ahí aparecen los vídeos entonces quiero mostrarles algo mire esta planta aquí tengo una planta de maracuyá que amaneció hoy triste amaneció triste y me hizo poner a mí triste también porque pues hombre una mata grandota que ya tiene una inversión que ya se le ha luchado y que de momento aparezca así vea marchita yo la venía notando como un poquito como amarillos y está y pues no sé no le preste mucha atención realmente no le preste mucha atención y hoy ya vengo y me encuentro con la sorpresa que la planta está totalmente marchita prácticamente está muerto prácticamente la planta está muerta entonces me puse a poner cuidado a mirar a revisar qué es lo que pasó con esa planta porque vea flores flores se han polinizado varias flores estaban cuajando hasta bien bonito y todo pero encuentro de que la planta está totalmente marchita 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 entonces yo digo hombre caramba qué pasó aquí qué le pasó amiguita qué le pasó vea flores aquí 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 tiene florecitas vamos a ver si se logran se logran ver florecitas aquí con hasta hasta muy buen polen y todo pero esta mata no va más esta mata ya se murió se murió ya entonces me puse a revisar a ver qué había pasado con esta planta qué le pasó bueno vamos a mirar y me encontré esta pequeña sorpresa que les voy a mostrar aquí que simplemente un descuido un descuido de nosotros los agricultores vea se ahorcó víctima de su propio invento se ahorcó con el zarcillo con el zarcillo se ahorcó la planta yo no me di cuenta no le puse mucha atención y vea está que se parte aquí yo creo que no se salva realmente yo creo que no se salva porque el daño es es bastante grande vea ahí le quité el zarcillo que estaba totalmente amarrado ahí amarrado y ya tiene trozada la planta entonces no sé difícilmente ella vaya a retoñar aquí nuevamente difícilmente yo creo que no vamos a ver si de pronto retoña es más hace poco le quité unos unos retoñitos que habían salido acá si me hubiera dado cuenta antes no se lo había quitado definitivamente no se lo había quitado pero bueno vea por esta falla por un descuido estoy perdiendo una planta muy bonita con una florescencia muy grande ya había cuajado unos fruticos también y nada mire ahí ahí ya no son 510 sino que son 509 plantas entonces ya vamos como en pérdida un poquito porque pues con una planta que se pierda ya eso es es que es triste no para uno como agricultor entonces pues realmente eso les quería mostrar que también pasa pasa muy a menudo en los cultivos en los cultivos pasa muy a menudo de que esas plantas algunas plantas se nos dañen y bueno yo sigo en mi labor polinizando las florecitas hoy está siendo un día muy bonito muy bonito entonces cuando el día está así bien bonito uno se motiva a polinizar porque eso cuaja muy sabroso cuaja muy sabroso cuando hace buen tiempo ayer polinizé no llovió anoche hoy está el día está muy bueno también entonces eso quiere decir que las florecitas que polinizé se van a pegar muy bien porque pues están están muy sanas ya son flores que están totalmente sanas están totalmente sanas con muy buen polen un polen muy suavecito muy buen polen entonces invitarlos amigos hay que estar pendiente de nuestras plantas mirando mirando todo por todo lado cualquier anomalía hay que hacer el seguimiento a las plantas para que no me pase lo que me pasó con esa planta porque ahí ya ya se me fracasó una ya perdí una y bueno no hay nada que hacer eso les quería mostrar amigos invitarlos a que se suscriban al canal a que compartan la información soy guillermo gutiérrez del campo para el mundo